Hola, soy Gloria Lizo, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Os imagináis que hubiera una nueva Gürtel y que no pasara nada porque no hay tiempo para investigar? Pues eso, en una democracia como la nuestra, es lo que pasa a día de hoy. En diciembre de 2015, antes de las elecciones del 20 de diciembre, el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso, reformó el artículo 324 de la Ley de Juiciamiento Criminal. A esta reforma nosotros le llamamos la Ley Berlusconi. Con esta ley, el Gobierno consiguió acortar los plazos de instrucción. Esto es, el tiempo máximo que un juez tenía para investigar una causa. Pasaron a tener un tiempo máximo de 6 o de 18 meses. De haber estado vigente esta reforma cuando empezaron a investigarse casos como Noz, Bankia o Gürtel, la mayoría de los delincuentes habrían salido impunes. En resumidas cuentas, esta es una ley hecha por el PP para favorecer al PP a sus amiguetes y a sus cómplices. Por eso, hace meses presentamos una proposición de ley para derogar la Ley Berlusconi, para que los jueces tuvieran tiempo ilimitado para investigar. Nuestra ley fue admitida a trámite en el Congreso, pero desde entonces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Ciudadanos están prolongando la tramitación para que no llegue a aprobarse. ¿Por qué razones? Las del Partido Popular nos las imaginamos. Pero nos resulta más raro que Partido Socialista y Ciudadanos, que siempre hablan de regeneración democrática, no hagan nada para su derogación. La corrupción que nos cuesta a cada español al año 2.000 euros, es decir, 90.000 millones, se combate con hechos y no con palabras. Es responsabilidad de todos los partidos políticos que la justicia, pilar fundamental de la democracia, funcione, para que los corruptos no queden impunes y que dejen de saquear lo que es de todos.